Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí en su canal preferido fútbol de Santos Laguna Delantero para Santos Laguna, llegará desde Europa, y Geraldino se queda en Santos Santos Laguna ya piensa en el próximo torneo, es por ello que su objetivo es reforzar su zona ofensiva En donde se ha dado a conocer que buscan un delantero que se cuente con características de extremo y media punta En una reunión con la prensa, la directiva de los laguneros dio a conocer que se contratará a un atacante que venga del fútbol de Europa Aunque este no necesariamente debe de contar con la nacionalidad de alguno de los países de viejo continente Además se informó que este futbolista debe de contar con la habilidad de jugar como extremo, medio punta y delantero Por lo que se entiende que buscarán a un jugador que sea rápido y habilidoso Y por el otro lado, Geraldino se queda y con toda la confianza Por otra parte se dio a conocer que el Ignacio Geraldino entra a planes de Guillermo Almada para el próximo torneo Por lo que el chileno no irá a Colo Colo de su país Pese a que el sudamericano no ha tenido un buen paso por los guerreros En donde ni siquiera ha podido anotar un gol Esa espera que el jugador pueda explotar en la apertura 2021 Para que de esta manera se convierta en el delantero que todos esperan Además de lo dicho por la directiva, el técnico Guillermo Almada confió en la continuidad de Geraldino Dejando en claro que confía que el jugador pueda marcar los goles que Sandoz y su afición esperan Está considerado por nosotros, quizá no tuvo mucha continuidad Porque otros jugadores hicieron goles y estaban por delante de él Pero va a continuar con nosotros, comentó Guillermo Almada en una entrevista para ADN Deportes Incluso el técnico de Sandoz comentó que está seguro de que los goles llegarán para el delantero andino Es un gran futbolista y un gran ser humano Se entregó de la mejor manera y aunque quizá no pudo reencontrar su capacidad goleadora Estamos seguros de que la va a poder aportar Comentó el técnico Charrua Y hasta aquí el video mis queridos amigos No olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo